Hola, soy Sonia. Eres mi compañero Robert. Somos técnicos operativos del Centro de Control de Urgencias de Necha, Grupo Naturgi, aquí en Barcelona. Nuestro trabajo consiste en recibir, atender y coordinar los avisos de urgencias junto a los servicios técnicos. A pesar de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, no podemos dejar de atender cualquier situación de riesgo, ya que es nuestro deber garantizar que la energía llegue de forma segura a todos nuestros hogares. Así que tú que puedes, quédate en casa.